Muy bien, estamos en esta tarde con Cristian, con Soledad, que, bueno, muy amablemente han accedido a conversar un ratito con nosotros para que nos cuenten un poco de la tarea que están llevando a cabo. Bueno, obviamente Cristian en Arroyo Dulce, Soledad por ser aquí en nuestra ciudad. Bueno, queremos que nos cuenten los referentes, por ejemplo, Soledad, ¿en qué se está trabajando actualmente? Bueno, como le estábamos comentando, le habíamos mandado un enlace de lo que estamos haciendo, trabajando políticamente, preparándonos. Como leían en el enlace, estamos con una alianza con Randazzo, tratando de ver qué podemos llegar a concretar con todo el equipo, y bueno, tratar de llegar a trabajar en conjunto, y que podamos trabajar políticamente para el pueblo, y poder llegar a algo coherente, que podamos llegar a la gente, y bueno, y seguir trabajando como venimos trabajando, respetando las pautas de la pandemia, estamos ahora haciendo como ustedes también lo están permitiendo, por vía de Zoom, no podemos estar trabajando por ahí como realmente queremos, pero bueno, tratamos de llegar al pueblo de las diferentes maneras gracias a Dios por las redes sociales, y bueno, y seguimos con cada equipo de trabajo también que trabaja con Zoom, y llegando a cada hogar igual, como venimos haciendo ahora los comedores y el merendero, como venimos haciendo siempre, y bueno, y llegando al vecino, ¿no? Bueno, también como el compañero de Agosto Dulce viene trabajando de igual manera. Es uno de los reclamos que hemos visto que en el último tiempo ha hecho el movimiento, bueno, queremos que nos cuenten, bueno, si llegaron a algún acuerdo, si encontraron respuesta al reclamo que ustedes hacían de alimentos. Con respecto a lo que es el municipio, todavía no hemos tenido nada de respuesta, ya hemos llevado varias veces los reclamos, de todos los reclamos que hemos llevado no tenemos respuesta todavía aún, no hemos ido a hacer una protesta, no hemos ido a hacer una marcha ni nada por el estilo, respetando, sabiendo también que estamos viviendo en unos momentos difíciles, y que no podemos estar amontonándonos afuera de un municipio, pero yo creo que está del lado del municipio, del señor intendente, que pueda dar una mano, y que pueda entender que si nosotros estamos respetando, él también tiene que respetar nuestro lado, nuestro trabajo, y contestarnos, respondernos, o aunque sea, así sea por medio de Zoom, así sea por medio de dos o tres personas, respetando el protocolo, por lo menos que nos puedan dar una respuesta, que nos puedan dar, así como le están dando a otras personas ayuda, que también nos puedan estar ayudando a nosotros, de la igual manera, porque nosotros estamos trabajando para el pueblo, no estamos trabajando para nosotros, sino para todos en general, lo que es el pueblo de Salto. Bueno, Cristian, contanos un poco cómo es el trabajo allí en Arroyo Dulce. Bueno, acá en Arroyo Dulce también, tratando de cuidar a los compañeros y a los vecinos, cumpliendo los protocolos, acá tenemos las huertas comunitarias, donde se están haciendo, digamos, a través de la cosecha, acedra, zapallo, verdura, todo tipo de verdura, tanto para los comedores y para los vecinos, porque esa verdura también se vende a un precio muy económico a los mismos compañeros y a los vecinos. Después tenemos lo que es todo reciclado de, digamos, para ser de capacitaciones, sería carpintería, y reciclado para que los chicos también puedan tener un oficio, para poder empezar a manejar herramientas, tenemos un compañero que está soldando, digamos, todo a través del reciclado. Y bueno, venimos trabajando bien con los compañeros de Arroyo Dulce. Lo que necesitamos sí o sí es una ayuda del municipio, porque todo lo que, digamos, lo que necesitamos para trabajar, todo tiene un costo, y no es fácil, digamos, tener cuatro o cinco compañeros y no tener las herramientas necesarias. Nosotros ya presentamos varios escritos al municipio, tanto como para los merenderos y comedores, no tenemos respuesta. Tenemos la campaña de Tierra y Vivienda, se presentó al intendente y al municipio, al Consejo Liberante, no hay respuesta tampoco, que es algo esencial, porque tenemos muchas necesidades en Arroyo Dulce de mucha gente que está viviendo de prestado o están asignados en una casa. No hay alquileres, los alquileres son muy elevados. Y bueno, estamos tratando, digamos, no es fácil en esta pandemia, salir a trabajar. Y la mayoría de la gente de Arroyo Dulce, tanto como Salto o en los pueblos, están a base de changas, son todos changarines, o un albañil que hace alguna reparación, digamos, no tienen un trabajo fijo. Es algo que de repente sale y es una cadena. Si se corta eso, se te corta el trabajo a todos. Con respecto a esto que vos decías, ¿no?, del reclamo de viviendas, de tierras, ¿cuál es el pedido específicamente? ¿Que se les dé? El reclamo en sí es un diálogo con el municipio. Por lo que acá no se está hablando, digamos, de la campaña de tierra, es una campaña que se está hablando en la provincia de Buenos Aires. La idea es que esos terrenos o esas tierras sean algo económico para el que no tiene un recibo de sueldo. Hoy, cualquier trabajador tiene un recibo de sueldo y puede pedir un crédito. El changarín, el remisero, el almacenero no acceda a un crédito para comprar un terreno. Y a su vez, en el proyecto que se presentó en el Consejo de Vivirante, están las cooperativas, las cooperativas de construcción. La idea es que los mismos compañeros puedan trabajar a través de esa cooperativa y que al compañero o al vecino les salga más económico a la mano de obra también. Porque ahí estamos evitando lo que sería un intermediario que es el que se lleva a la diferencia y el changarín cobra dos pesos. No sé cuánto estaban pagando un jornal y un albañil. Pero hay una diferencia muy grande entre el changarín y el que toma la obra. La cooperativa sería algo más, digamos, sería con más capacidad de gente y algo más económico para el que construye. Eso está presentado en un aspecto. Está presentado a través de la ley de tierra donde pueden participar las cooperativas. Bueno, y con respecto justamente a toda esta situación, ¿cuál es la postura que tienen o la opinión que tienen con respecto a lo educativo? ¿A lo? A lo educativo. Está complicado, digamos, nosotros nos manejamos por área. Cada coordinador tiene un área y tenemos un representante de lo que sería la parte educativa que es la que realmente estaría a cargo de esa compañera. Tenemos el área de salud también. Al no estar esa compañera no podemos hablar de algo que ella viene trabajando. Lo que sí podemos decir es que estamos pidiendo la conectividad para los chicos porque no sirve que los chicos estén en la clase de hacer clases virtuales cuando no tienen una computadora, cuando tienen un celular y no pueden cargar el crédito porque es a esta tarjeta. No sé en un salto pero la reduce es muy poca tarjeta. Por ejemplo, el tema de la conectividad pasa en todos lados igual. Puede ser que alguno tenga internet y otras familias no tengan internet pero lo que nosotros ahora estamos trabajando conjuntamente con lo que es la educación de los chicos es el grupo del área de educación que son un grupo de chicas que representan el movimiento Libre del Sur o sea toman un grupito de chicos del barrio y se van respetando el protocolo tres o cuatro chicos se van turneando cada familia es avisada por esa maestra que tenemos desde el área y ayuda con sus deberes con sus tareas por ahí hay también familias que no saben cómo avanzar con la tecnología de hoy en día en lo que es la educación de los chicos y por ahí estas maestras están para ayudar para darle una mano a esos niños para que puedan terminar esas tareas que le mandan a la casa así así que bueno de esa manera estamos respetando el protocolo y tratando también para que los chicos no dejen de estudiar que es lo más importante y que puedan completar sus trabajos más allá que la mamá y el papá a veces tienen que hacer alguna chanda o salir a trabajar entonces desde ese lado que tengan unas horitas también de parte de nosotros ayudando a cada niño del barrio con sus con sus deberes con las actividades que le manda la profe y bueno y así sucesivamente con el área de salud tratando de llevar los protocolos en los merenderos y comedores para que podamos cuidarnos entre todos y así también enseñando a cada familia cómo cuidarnos y bueno la importancia que es tener un tapabocas la importancia de que es no andar juntándose y bueno siempre dar también el ejemplo nosotros como ciudadanos de Salto y tratar de que como nosotros somos también de entender al ciudadano entender al intendente con todas las pautas que él quiere hacer sobre la ciudad de Salto también que ellos nos apoyen porque nosotros estamos trabajando también conjuntamente con ellos no en contra o sea todo lo que queremos hacer es que tengamos una buena relación que nos pueda dar una reunión que podamos charlar y llegar a un acuerdo no queremos acá no es no se basa en pelear o sea yo la verdad que ya hemos tenido charlas hemos tratado de trabajar en conjunto pero siempre nunca nos añade ¿me entendés? como que lo hace como a un lado como siempre lo he dicho en todas las notas pero ya es tiempo de que más en la situación que estamos viviendo de que tomemos otro rumbo ¿no? o sea que podamos tener un poco más de conectividad que nos podamos charlar que podamos tener un trabajo en conjunto o sea si más da estamos trabajando para lo mismo que es para el pueblo de Salto para la gente de nuestro barrio y pelear o usar estrategias para que hablen mal de cada gente llevando diferente punto político yo creo que esa no es la idea la idea es trabajar en equipo por un por un solo o sea por una sola ¿cómo sería? para una sola claro para un solo objetivo o sea que es trabajar para cada para cada ciudadano para cada vecino que vive en el barrio y bueno y si nos topa llevar esto con lo que viene ahora lo que es las alianzas políticas bueno que sea como sea pero que trabajemos en lo mismo para la misma o sea para el mismo hecho de llevar a un solo objetivo que es para la gente y para para nuestro barrio para nuestro vecino y bueno y tener la ayuda de él porque él es el la persona que lleva acá adelante todo lo que es la los ciudadanos de salto él es el intendente a él respetamos nunca le faltamos el respeto hemos tenido una campaña para hacer lentes nos ha dicho que no por el tema de la pandemia lo hemos respetado o sea de nuestra parte todo bien yo no sé por qué no nos quiere atender por qué no nos quiere contestar por qué no quiere que nosotros también seamos parte de esa comunidad de salto para poder ayudar sabemos que si somos más mejor más en la situación que estamos pasando nosotros tenemos que estar trabajando como podemos tenemos nuestro 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 granito de arena de cada uno de los compañeros que trabajan pero estaría buenísimo tener la ayuda de él también como intendente de salto de eso de eso se trata en el barrio donde vos vivís en el barrio balaco verdad yo vivo en el barrio balaco sí y cómo se trabaja desde allí digo has visitado a los vecinos saber la necesidad de la gente conocer la situación digo con los chicos educativa en qué situación económica se encuentra cada vez nosotros más que nada por ahí hoy se ha hecho muy rutinario lo que es merendero merendero no solo lo hace un espacio político o social sino también lo hace hasta a veces una familia o lo hace una vecina es tanta la situación difícil que se está viviendo que hasta cualquier vecino lo encontrás a la vuelta de tu casa haciendo un merendero o haciendo una copa de leche para cada para cada niño que hay en el barrio porque eso no hay que descartarlo tampoco no es que solo barrio de pie hay varios hay varios merenderos tenemos el barrio milagro que se llama así para decirle así el que era antes el famoso que le decían Villa Corbiño que es un nombre que no es adecuado hoy tiene un nombre que se llama barrio del milagro bueno también se asiste con merendero hay merenderos también que están trabajando así sea de vecinos o de vecinas pero la situación difícil está en todos lados y no solo es decir no digan mentiras no mientan porque es lo primero que dice la gente pero antes de ponerse a fijar y ponerse a pelear en la política primero fíjense en la necesidad del vecino nosotros por ahí no andamos mostrándonos por todos lados qué hacemos qué no hacemos pero si tratamos de llegar con una bolsa de mercadería si tenemos en casa algo que no estamos usando tratamos de ayudar al vecino dárselo ayudar de todas las maneras posibles que un ciudadano necesite de salto pero el hecho es que la necesidad está por más que quieran decir que no hay hay necesidad no todos tienen un trabajo con un sueldo no todos tienen un trabajo en blanco todos trabajan del día a día una chenga que sale en el día algunos salen a cortar leña son gente laburadora y que son familia que necesitan se la rebuscan como pueden y bueno y esa es la idea de tratar de ayudar a esa gente a esa gente que a veces hoy en día con la situación de pandemia no tiene ni para pagar un alquiler vive ahí nomás cortando clavo y no sabe cómo hacer para llegar al mes para decir ya tengo que pagar este alquiler tengo vecinos que le han sacado de su casa se han tenido que vivir todos juntos todo amontonado porque no tienen cómo pagar el alquiler hasta lo mismo alquilino como no tienen la plata porque la gente está difícil para pagarlo le han echado son cosas así que vivimos diariamente en el barrio y no se puede estar viviendo así por eso también el tema de la campaña de tierras para vivir que estamos haciendo con los compañeros y bueno y tratar de ayudar en todo lo que podemos la poca mercadería que podamos recibir de ayuda de cualquier lado tratamos de brindársela al ciudadano de Salto tienen las puertas abiertas nosotros estamos en Tristán Lobo 19 estamos ahí para atender al público a cualquier persona que necesite o que quiera saber qué es lo que hacemos estamos disponibles siempre para atenderlo y bueno y brindarle una mano una ayuda en lo que sea Soledad con respecto también a esto que decían ustedes tienen la sede en la calle Tristán Lobos ¿cuántos son los que participan de este movimiento por lo menos de nuestra ciudad? nosotros por ejemplo descartando perdón agregando a los de Arroyo Dulce es un número más o menos de 40 45 compañeros pero no trabajamos ahora por el tema de la pandemia nos estamos ponemos dos personas atendiendo al público las otras personas en cada área trabajando una merendera en las ollas que hacen porque seguimos haciendo la comida seguimos trabajando normalmente pero respetando el protocolo igual que las chicas de hoy en día lo que más se está trabajando es la educación como te había dicho hace un ratito es lo que es ayudar a los nenes con las tareas de la escuela que es mucha la ayuda ustedes ni se imaginan la ayuda que es tener una persona que esté disponible ahí ayudando a hacer la tarea a esos niños y bueno esa es la tarea que se está haciendo hoy mayormente y bueno y el tema de los merenderos y comedores como siempre eso nunca se terminó nunca se cortó y más allá de que de que por ahí digan no, no no hacen nada son vagos nosotros sabemos el trabajo que venimos haciendo y bueno y la gente también lo sabe por eso nos vamos con un a un futuro de presentar una lista Libre del Sur se va a presentar como lista en esta nueva campaña de lesiones y bueno y yo sé que la gente va a estar ahí para apoyarnos porque sabe el trabajo que venimos haciendo y no es el hecho de querer más que nadie ni ser más que nadie sino estar con la gente vivir lo que la vive lo que vive la gente y darle una mano a la gente en lo que necesita así sea cortándole una bolsa de leña así sea ir cortándole el pasto a lo que sea pero una ayuda es lo que necesita hoy un vecino y estar con ellos que antes de andar peleando por a quién va a votar y a quién no va a votar sino fíjate qué es lo que necesita el vecino y cómo está el vecino y qué es lo que está necesitando y nosotros no somos el municipio pero así todos damos una mano con lo que podemos como también en Arroyo Dulce obviamente ¿no? 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 ¡Suscríbete!